Sonero soy y no te miento cuando te caes Hola mis queridos amigos, con ustedes nuevamente su amigo Fabián Marín, el sonero Seguimos con este trabajo que estamos haciendo, este taller de salsa estilo clásico virtual para que lo hagan en la comodidad de su hogar Ya saben que esto es para todos ustedes, sin egoísmos Me pueden encontrar para que vean los videos completos en mi canal de Youtube Melodía para oído fino, ahí pueden ver los videos completos Lo mismo que en el Instagram, el sonero-12, ahí pueden encontrar también en Instagram TV Ahí pueden encontrar también los videos completos Entonces mi gente, vamos a continuar con este taller virtual El día de hoy les voy a dar unos tipsitos, unos pasos Una variante de los pasos básicos que hemos visto de la salsa Hoy vamos a ver algo de Guaguancó Lo que está sonando hoy en día, este boom de las nuevas orquestas que están grabando estilo años 70's Están recogiendo nuevamente ese sonido del Guaguancó Como la máxima 79, Tromboranga, Avenida B, el Macabeo Todas esas grandes orquestas que están grabando Guaguancó Entonces vamos a ver hoy unos pasitos al estilo Guaguancó Muy suaves, muy fáciles de manejar Va un tonito más bajito que la salsa No lleva la velocidad ni la explosión de la salsa Pero hay que hacerlo con mucha elegancia Y sin pasar ese límite de velocidad Para que no se vea como si estuviera bailando salsa Si no, Guaguancó Entonces vamos a ver el paso número uno Muy sencillo mi gente Vamos a llegar atrás, al lado, atrás, al lado Atrás, a un lado, atrás y pica Atrás, pica, atrás, pica, atrás, pico, atrás, pico, llegó atrás Y un pico, atrás y pica, atrás y va Un repiquecito, atrás y un piquecito Atrás y un piquecito A diferencia cuando lo hacemos con salsa Que lo hacemos hacia atrás Acá simplemente vamos uno y dos Uno y pica, uno y pica Un poquito más suave, más pausadito En ese medio o en ese punto neutro Entonces llevo atrás y pico Atrás, uno, atrás, uno, atrás, uno, atrás, uno, atrás, uno Y voy manejando los brazos Manejando cintura Atrás, pa, atrás, pa, atrás, pa Y va Lo puedo utilizar también haciéndolo en pasito lateral Llego atrás, uno, uno, dos, atrás, uno, dos Y va, y dale Y pica, atrás, pica, atrás, pica, atrás, pica, atrás, pica, atrás, pico, atrás, pico, atrás, pico, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante Recuerden que todo eso va en puntitas ¿Listo? Entonces ahí tenemos el paso número uno de este guaguancón Que es la parte de atrás y pico a tres tiempos Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres Uno, dos, tres, uno, dos, tres Uno, dos, tres, uno, dos, tres Lateral Uno, dos, tres, lateral Uno, dos, tres ¿Listo? Ahora vamos con el número dos El número dos Vamos a hacer una especie de L Yo le digo la L con jaladito O sea, cuando jalo el pie, cruzo y jalo Entonces mira, muy sencillo, voy a empezar Llego a un lado, cruzo y al frente Acá, a un lado, cruzo y lo mando al frente y devuelvo A un lado, cruzo, al frente, devuelvo A un lado, cruzo, al frente, devuelvo A un lado, cruzo, al frente, devuelvo Y dice, va, uno, va, cruzo, jalo, uno Va, cruzo, jalo, uno Abre, al frente Abre, al frente Abre, al frente Abre, siempre con piquecitos en las puntitas Va, adelante, a un lado Adelante, a un lado Adelante, a un lado Es muy sencillo, muy fácil Ese sería el número dos Piquecito en L Jaladito Ahora vamos con el número tres Que sería hacia atrás y a un lado Ya que hago esa L La hago hacia atrás y hacia el lado izquierdo Me explico, vengo Atrás, cruzo y a un lado Va, atrás, cruzo, a un lado Atrás, cruzo, a un lado Va, atrás, cruzo, a un lado 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 atrás cruzo 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 y a un lado ahí tendrían ese movimiento y por último vamos a hacer como especie de un repique normalmente en salsa lo hacemos hacia adelante y hacia adelante acá lo vamos a hacer a tres tiempos entonces llego uno, dos y tres atrás, frente, atrás frente, atrás, frente, atrás frente, atrás, frente, atrás frente, atrás, frente, atrás frente, atrás, frente atrás, frente, atrás frente y vamos moviendo los brazos, pum, va a un lado, va al frente dale, muevo y muevo, y muevo y muevo, ¿listo mi gente? entonces ahí tenemos esos cuatro movimientos esos cuatro pasos para que lo aplique al guaguancó que está sonando actualmente entonces vamos a hacerlo ya con música, ¿listo mi gente? entonces preparados mi gente vamos con música arriba el guaguancó y vamos con el uno me va a morir el guaguancó me va a morir el guaguancó me va a morir el guaguancó y vamos con el uno y vamos con el otro abran, al ar abran, al ar y vamos Se va Al lado Se va Te invito a bailar Mi guaguaco Mi primo viejo Que nunca murió Te lo digo yo, tiene sabor Para que no bailes con mucho amor Siga bailando este guaguantón Pero si siga bailando yo, ¿qué traigo yo? Y vamos con la L, acá Dale, con un bajo Cruzaíto, jaladito, va Jaladito, va Vamos con la L, atrás Atrás ¡Ay, yo! ¡Mmm! ¡Qué sabor! ¡Land Price! Y ahora vamos con el repite Y va Jaladito ¡Land Price! Doge ¡Land Price! Vamos más adelante, igual Y vamos más adelante Vamos Muy bien mi gente, ahí tenemos pues como bailar un guaguancó sabroso, pasitos pausaditos con mucha elegancia y como decía el tema, nunca muere el guaguancó, así quedamos mi gente